La presencia de mi estimado compañero Julio Vélez, quien nos trae algunas sorpresas. Laura, ¿cómo estás? Es un gusto saludarlos ahora que es viernes y que tenemos muchas recomendaciones pues del mundo del cine, del cine en casa, series de televisión y videojuegos. Tenemos una diversidad impresionante esta vez. A ver, pues platícanos porque yo vi una serie ahí bien padre. Sí, 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 les vamos a platicar porque hay para todos y vayan sacando una pluma y un cuaderno porque van a ganarse algunas cosas y participan y se ponen abusados. Pero les vamos a empezar platicando pues de este cine. Fíjate que me llama mucho la atención que este 2014 hubo no una ni dos, varias películas con el contexto religioso o de nuestras creencias. Estuvo pues desde las películas de El Cielo Si Existe, diferentes producciones, Noé también, hasta esta gran producción que estábamos todos esperando que es Éxodo, Dioses y Reyes. Una película que inmediatamente nos hace recordar aquella de antaño con Charlton Heston de los Diez Mandamientos, ¿recuerdas? Y ahora viene una película, una versión con Ridley Scott que vamos a ver ahorita algunos avances para que noten lo impresionante que es, no solamente por el uso de los efectos visuales, sino que Ridley Scott, recuerden, es el director detrás de Gladiador, detrás de Blade Runner, detrás de Prometeo. Él sabe utilizar escenarios amplios de una manera impresionante y si te agarras un elenco con actores como Christian Bale, George Edgerton, Aiden Paul, el de Breaking Bad, ¿se acuerdan? El chavo de Breaking Bad, pues sale ahí también Sir Ben Kingsley, que también sale en un papel impresionante. Y Sigón y Weaver de la saga Alien, pues se van a encontrar con una película bastante impresionante, con un buen nivel actoral, se van a ver las Diez Plagas para los que conocen el Éxodo, de lo que viene ahí en la Biblia, de cómo Moisés liberó al pueblo de Dios, de los egipcios y todo eso. Es una película muy buena, muy interesante, algo larga, no tanto como Los Diez Mandamientos, porque se salta precisamente algunas de las secuencias de cuando Moisés era chiquito y todo eso, y se va, digamos que a la acción, las Diez Plagas, la huida, y empieza a jugar un poco con cosas imaginarias que no vienen en el registro original de la Biblia, de una amistad que había entre Ramsés y Moisés cuando eran niños. Está muy interesante cómo lo plantean, me gustan cómo se plantean los efectos visuales, tal vez la forma en la que presentan a Dios a algunos no les vaya a gustar mucho, pero definitivamente no será tan polémica como la de Noé. Ni censurada. Ni censurada, ese es 100%, vayan a verla, está entretenida, la pueden ver también con toda la familia, y bueno, ya está en salas de cine conquistando ahorita récords de taquilla, se las recomendamos. Nuestra segunda recomendación es un videojuego, ahora vamos a cambiar de canal completamente. Fíjate que la estoy presentando hasta ahora porque estuve días y días y días jugándolo con mis hijos, con mis amigos en línea desde Nintendo 3DS. Se trata, en este espacio habíamos hablado de Super Smash Bros. para Nintendo 3DS. Ahora hablaremos y veremos escenas de Super Smash Bros. para Wii U, que es la consola, digamos que de casa de Nintendo, que pues está impresionante porque nos trae ese recuerdo. Super Smash Bros. es una saga de juegos de pelea, donde reúne a todos los personajes, como estamos viendo en las escenas de Nintendo, es decir, Mario Bros., Donkey Kong, Luigi, Peach, todos ellos, pero también mete personajes invitados como Pac-Man, Mega Man, mete por ahí a Kirby, porque precisamente Masashiro Tsukarai es el creador de esta saga. Es un juego muy emocionante, no es la primera entrega, ya es como la cuarta, hubo en Gamecube, hubo en Nintendo 64, pero este es impresionante porque son más de 50 personajes, decenas de escenarios, pueden jugar hasta 8 al mismo tiempo. De diferentes épocas, además. De diferentes épocas, y está padre porque es lo que hace Nintendo, que une a la familia, ahí están todos en la sala, abuelitos, niños, grandes, chicos, quien sabe jugar, quien no sabe jugar. Puedes jugar desde Nintendo 3DS, desde el control de Wii U, desde el control de Wii, desde el control de Gamecube. Está increíble y todos pueden jugar. Fíjate, nosotros lo jugamos, mi esposa y yo, con mi niño de 6 años, y el de 10, y todos nos divertimos. Y reconocían a los personajes, que es lo más importante. Sí, es lo más importante, y hasta nos masacran a los papás, porque la verdad es que los niños son bien hábiles, se los recomendamos muchísimo, pueden jugar o pueden importar personajes desde el 3DS y viceversa, y además utilizar estos muñequitos, que son los Amiibo, que también se pueden conseguir, los acercas al control y se activan y se meten los personajes. Está muy padre, se los recomendamos bastante, exclusivo para Wii U, pero también hay una versión de la que ya habíamos hablado, de Nintendo 3DS. Una gran recomendación, está a la renta y a la venta en todos lados, no se lo pierdan. Y ahora pasamos a las series de televisión. Fíjate que te platicaba fuera del aire que esta serie de The Bridge, que estamos viendo aquí, a mí en lo particular me encantó desde que salió, no solamente porque estaba interesante, sino porque está... Y no solamente por el actor, eso a mí es lo que más me gusta. Mira nada más, Demian Bichir lo tenemos aquí, y es una serie tan interesante porque habla precisamente de los problemas y de los asesinatos de las muertas de Juárez, y plantea de una forma imaginaria casos que existen entre El Paso, Texas, y precisamente Ciudad Juárez. Está muy polémica, de veras que cuando llegó la primera temporada, yo francamente pensé que la iban a censurar, no fue así, después salió la segunda, y aquí 20th Century Fox Home Entertainment sacó ya la versión casera, que es esta que tengo en mis manos, que tiene los 14 episodios en 4 DVDs, 13 episodios, perdón, además de contenidos adicionales, ahí vemos algunas escenas, me encantan los tonos ocres que maneja, me encanta la forma en la que está planteada, y como tantas cosas de la corrupción de ambos lados de la frontera, definitivamente impiden a veces que se arreglen las cosas a la velocidad que deberían. Pero vale la pena bastante, les recomiendo la temporada, y no nada más eso, apunten mi correo que es contacto arroba julioveles punto info, mi twitter que es arroba julioveles, porque las personas que nos contesten correctamente, tres personas que nos contesten quién es el creador de la serie, y de dónde salió la idea para esta serie, se van a llevar la temporada completa, tenemos tres por cortesía de 20th Century Fox Home Entertainment. ¿Qué te parece? Muy bien, no, pues es una gran oportunidad. Está muy padre. Definitivamente ha de ser una serie sumamente interesante, por lo que comentas, ¿no? Porque muchas veces solamente vemos la corrupción de este lado de México, pero no conocemos todo lo que hay del otro lado. Yo no sé qué pasó, ya en el terreno de la transmisión de la serie, la serie a mí como crítico me parece excelente, lamentablemente comenzaron a bajar los niveles de audiencia en los Estados Unidos, y la cancelaron después de la segunda temporada. Una verdadera pena, no sé si de repente ahí se hirieron susceptibilidades, pero con dos temporadas tenemos para darnos cuenta, y esta por lo pronto vayanla comprando, rentando, porque de veras que vale la pena. Y ahora vamos a hablar de los niños. A mí me encanta que sea en viernes la sección, porque los niños están en la casa, pues están haciendo varias actividades, y no es que los tengamos nada más viendo tele, pero les tenemos dos recomendaciones. Vamos a ver escenas de esta primera, que es Pepa, es una cerdita preciosa que sale en los canales de Nick, seguramente los han podido ver. Y bueno, en esta ocasión es una compilación que tenemos de Universal, que tiene 10 episodios de esta maravillosa cerdita, principalmente ya la vemos, mira, ve qué preciosidad, porque es para niños en edad preescolar, y bueno, tiene planteamientos diferentes a los de Dora la Exploradora, pero les enseña a los niños valores, les enseña colores, diferentes cosas. Este compendio de Pepa Charcos de Londres, tiene 10 episodios, más 12 episodios adicionales, y está padrísima. Y por último, pero no menos importante, el genial Bob Esponja, que ya se acerca a la película en febrero, mi familia y yo somos fans, sabemos que muchos no son fans, y no les gusta Bob Esponja, pero para los que sí, este compendio que se llama Bob Esponja, vino de la Laguna Viscosa, es una colección de episodios misteriosos de Bob Esponja, que con Patricio ahí están resolviendo asuntos. Aquí trae siete episodios, fíjate, uno es Vino de la Laguna Viscosa, El Planeta de las Medusas, El Ataque de los Werds, son siete episodios en total, y además de regalo uno de Sanjay y Craig, que es otra serie de Nick, que también está muy divertido. Perfecto, tu correo electrónico, Julio. Contacto, arroba julioveles.info, y se pueden ganar tres, por cortesía de Universal, y otras tres, de Bob Esponja, por cortesía de Paramount Pictures Home Entertainment. Para ganarse estas, que los niños, con permiso de sus papás, nos contesten por qué les gusta la serie de Pepa, o por qué les gusta la serie de Bob Esponja. Y ya dijimos que también 3D The Bridge, para los que nos digan el creador, y de dónde se basó para crear esta serie. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias, Laura. Igualmente a ustedes, ya les contaremos quiénes son los ganadores, y síganse divirtiendo. Perfecto. Por lo pronto yo me despido de ustedes, esperamos todo el equipo de Visión 10 Noticias, que pase un excelente fin de semana, y le insisto, si toma, no maneje, y si maneja, no tome.